La 55ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, que se realizó en Bakú, Azerbaiyán, tuvo un momento para la diversión. Durante la Noche de Talentos del Consejo Mundial de Boxeo, el presidente del organismo, Mauricio Sulaiman, se dio tiempo para mostrar sus dotes con la batería y al ritmo de AC-DC, junto a su sobrino Pepe Toño y otros acompañantes, quisieron gritar y cantar a los ahí presentes. En el evento, el periodista nacido en Puerto Rico, Gabriel Cordero, fue reconocido por la ayuda que brindó en la remoción de escombros tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.